Ana de la Reguera se vio envuelta en polémica por un comentario que hizo en una foto de Yalicha Aparicio, en la que aparece en la reciente portada de Vanity Fair junto a reconocidos actores de Hollywood, como Rami Malek, protagonista de, Bohemian Rhapsody. La actriz defendió su publicación y dijo que habían sacado de contexto su comentario. De acuerdo con Publimetro, casual, escribió Ana junto a un emoji de carcajada, lo cual fue interpretado como una burla a la protagonista de A Roma. Los usuarios llamaron a Ana, envidiosa, entre otras críticas. Sin embargo, los seguidores de la reguera salieron en su defensa y aseguraron que el comentario no fue para nada mal intencionado y justificaron que así es su sentido del humor. Ante los comentarios, la actriz eliminó su publicación. Días después, Ana de la Reguera decidió publicar un video en Instagram aclarando la situación. Yalicha aparece en medio de todos y está con una dignidad y serenidad. Casual es para mí estar relajado. Así lo vi yo y la gente lo ha sacado de contexto, insultándome, dijo. No obstante, varios usuarios en redes sociales no creyeron su explicación y continuaron con las CRI con acento agudo ticas.nl. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!